Andrés Manuel López Obrador, candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, difundió un video en el que aparece junto a su hijo. Durante su gira por el norte del país, el tabasqueño señaló que no iría a los ensayos del debate de los aspirantes a la presidencia de la República, el cual se llevará a cabo hoy a las 8 de la noche en el Palacio de Minería de la Ciudad de México. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, recorrió el Palacio de Minería con integrantes de su equipo de trabajo, con el fin de afinar detalles sobre su participación en el debate presidencial. Durante su recorrido se encontró con simpatizantes que lo saludaron y le sugirieron hablar del futuro de las pensiones. Además, Meade mantuvo reuniones con sus colaboradores para preparar su participación en el debate. Mediante su cuenta en Twitter, la candidata independiente Margarita Zavala informó que visitó el foro instalado dentro del Palacio de Minería en la Ciudad de México, en donde se efectuará el debate entre aspirantes a la presidencia de la República y se declaró lista para hablar a los mexicanos sobre la visión del país que propone durante el debate de esta noche. Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición por México al frente, no registró actividades. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón no registró actividades. Notímez.